Gracias por continuar con nosotros. Mira, en esta época de fiesta, muchos buscamos la forma de ayudar a los más necesitados y qué mejor que en un evento en el que usted podrá disfrutar de moda al mismo tiempo que ayuda a niños prematuros o con problemas de salud temprana. Para platicarnos más y darnos, pues, una demostración de lo que usted podrá encontrar en este evento, nos acompaña aquí Abel Solano, director de marca de Gregorio Sánchez. Abel, gracias por estar con nosotros. Y también John Jiménez, director ejecutivo de Fashion Forward. Gracias. Caballeros, qué bueno que están por acá, nos vienen a traer un eventazo, sin duda alguna, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo empiezo yo entonces. Bueno, este jueves Leonard Systems Tempest Dressed Awards será producido por Fashion Forward y patrocinado por la revista de Five Magazine. Sería mañana, el 21 de noviembre, en el Hilton La Joya Torrey Pines. Y vamos a celebrar a Miracle Baby, es una organización de caridad muy, muy bonita. Se trata acerca de niños prematuros en Estados Unidos Técnicos, entonces, le ayudamos a, 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 financiamente a las familias, a, con, con programas para las mujeres, para los niños, educación, y, etcétera. O sea, que todo el dinero que se recaude, porque esta es una gran gala, ¿no? Es un eventazazo. Sí. Entonces, va a ir para esta gran asociación. Y de alguna manera, pues, el reconocidísimo diseñador, pues, Gregorio Sánchez está participando, pues, en este evento, Nobel. Así es. Para nosotros fue un honor que yo nos invitara a esta gala porque siempre Gregorio ha buscado la forma de ayudar a hacer beneficencia. Y con la trayectoria que ahorita él tiene, pues, puede apoyar mucho a estas, a estas causas y, pues, nosotros encantados de estar ahí. No, me imagino, ¿no? Además, nos tienen, en esta mañana, unos atuendos, precisamente, de Gregorio Sánchez, que es el primer mexicano en tener una boutique en Beverly Hills. Así. Nada más y nada menos. Y ahí va, y ahí va, tenemos estas tres chicas, si no las quieres presentar, y que traen puestas cada hora. Ok, este, en medio tenemos a Steffi. Ok. Que trae un jumpsuit, este, de seda corrugada. Eh, del lado derecho tenemos a Lidia, con un conjunto, pues, de tres piezas, que es un overcoat, en raso, pantalón brocado de seda y bluse de seda. Y del otro extremo tenemos, ah, no me olvido su nombre, perdón. Pero, este, todas son de agencia de portafolio, este, muy guapas todas. Y trae un abrigo de piel, este, mangas de piel y el, el, y, y lana. Así es. No, están increíbles los diseños, ¿eh? Esta, esta, esta es parte de una colección que presentó en el LA Fashion Week, este, en marzo pasado. Claro. Es de la temporada de Fall Winter, dos mil tres. No, la verdad que vale la pena, eh, por lo menos seguir a este gran diseñador, y bueno, lo van a ver en vivo, en este evento, que también tiene involucrado, pues, a esta, a este gran señor fashionista de San Diego, que es Leonard Simpson, ¿no? De hecho, el evento se llama Leonard Simpson. The best dresser. Es que ya los ganadores, ya, ya están designados, ¿no? Sí, tenemos veinte ganadores, todos son de San Diego, y los ganadores de nosotros, son muy filantrópicos, y eso, y eso es lo que nosotros celebramos, eh, y nuestro tema este año son reales y romanticismo, así que. Ahora. Todo vamos a hacer de reyes, de reinas, los vestidos van a estar increíbles. O sea, que va a ser una gran fiesta visual. No, sí. Sin duda alguna, los precios de los boletos andan en los cien y doscientos dólares, ¿no? Sí, 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 y los puedes encontrar en el www.tenbestdress.eventbrite.com Además, recuerda que es para una buena causa, para estos niños prematuros, todos los fondos y toda la gente que apoya, pues, este gran evento va para estos chiquitos prematuros que la verdad necesitan de, pues, de la ayuda financiera, ¿no? Y como lo está viendo, estos atuendos de Gregorio Sánchez, pues, así que gran diseñador mexicano. Abel, ¿algo que querías agregar de esa mente de Gregorio? Pues, nada más que nosotros darle las gracias a aquí a John y a la asociación por darnos la invitación, estar presentes, de que la gente conozca a este diseñador con una gran trayectoria a nivel internacional. Viene de cuatro presentaciones a nivel internacional. ¿A quién ha vestido así súper famoso? Ha vestido a Bárbara Mori, ha vestido a María José, la cantante, ha vestido a Gloria Trevi, ha vestido a mucha socialité de México, de hecho, a una primera dama de México. A mí no me ha vestido, ¿eh? A mí no me ha vestido, ¿eh? A ti te ha vestido yo. No, 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 tiene que venir hasta San Diego a vestir a la socialité de mí, ¿no? Así es, entonces, lo van a conocer en esta gala. Se vienen de cuatro presentaciones a nivel internacional, dos en Vancouver Fashion Week en Canadá y dos en Los Ángeles Fashion Week, entonces. Pues, ahí está. Ahí van a ver. Nos vamos mañana, entonces, a este gran evento de Leonard Simpson. Gracias por estar con nosotros, Abel. Muchas gracias. Johnny, gracias por estar acá. Vamos a un corte comercial, pero regresamos.